¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 No hay que ser grande, no hay que ser Y no te lo puedo hacer, te crees que me está Como vayas, como vayas, como vayas Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, que borracho Vengo, que me siguen a tu amor Me vengo, que en el que vim, me haces el niño perdido Y por Dios, me he querido, pa' que vean como repito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, por ahí no les ven. ¡Hasta la próxima!